Mañana martes la docencia estará paralizada en los centros públicos de la provincia Duarte y Hermanas Mirabal debido a la convocatoria hecha por la Asociación Dominicana de Profesores ADP de ambas seccionales. Bueno, no ha habido respuesta de parte de las autoridades nacionales y regionales del Ministerio de Educación luego de que los presidentes de las seccionales Duarte y Hermanas Mirabal entregaran el documento la semana pasada. Por lo tanto, se está ratificando la convocatoria a paro cumpliendo horario en los centros educativos por parte del personal docente por un tiempo de 24 horas para este martes 10. Todavía faltando dos meses para finalizar el año escolar, no han llegado los registros a los centros educativos que tienen que ver con el control docente hacia los estudiantes, el control pedagógico, así como también los recursos, lo que ha ocurrido con los incumplimientos en la evaluación al desempeño entre otras demandas que el ADP continúa exigiendo al minero. El profesor Sixto Gavín criticó el incumplimiento del Ministerio de Educación ante las necesidades y obligaciones con el sector educativo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.